Amigos, les invito a ver el siguiente video cuando Luis Arce, ya el pasado 22 de enero, hace tres meses atrás, prometió que llegarían 15 millones de vacunas a Bolivia. Sin embargo, las realidad es que las vacunas llegan como cuentagotas, ínfimas cantidades. ¿Qué manera definitivamente de generar falsas ilusiones en la gente por parte de este mitómano? Vean el video y luego continuamos. Nuestro gobierno desde el primer día realizó gestiones directas con quienes están produciendo las vacunas y logramos asegurar la provisión de más de 15 millones de dosis que comenzarán a llegar al país. Ahí lo tenían. Luis Arce, como lo han escuchado, comprometió la gestión de 15 millones de vacunas como una gran solución estructural, pero la verdad es que apenas llegaron en las últimas horas 200.000. Todas las dosis que llegaron hasta el momento al país no alcanzan ni al millón. Estamos lejos. Todo el tiempo el señor Arce ha ido inaugurando procesos de vacunación, haciendo permanente campaña política, pero todo era show. Según expertos, a este ritmo de cómo el gobierno masista está gestionando las vacunas, el proceso de inmunización colectiva recién terminaría en el país el año 2025. Pero lo que da pena de toda esta demagogia que hace el gobierno de Luis Arce es las falsas expectativas que se genera en la población. Las semanas pasadas hemos visto filas donde mucha, mucha gente, incluso ancianos, han dormido en las puertas de los centros de salud bajo la promesa de que había la suficiente cantidad de vacunas. Una vez más se evidencia que los masistas no miden en su demagogia y sus mentiras. Como han visto en el video, le dijeron a la población 15 millones de vacunas. ¿Qué necesidad había de lanzar semejante engaño? El presidente tiene que aprender a hablar con honestidad. Primero le culpaban al supuesto gobierno de facto porque no llegaban las vacunas. Pero ahora ya están seis meses en el gobierno donde están las 15 millones de vacunas. Señor Luis Arce, basta de ser un mitómano. Prometa solo lo que su inútil gobierno va a poder cumplir. No genere falsas expectativas en nuestra gente. Y lo mismo les digo a otros políticos que andan prometiendo millones de vacunas, pero no hay nada en concreto. ¡Gracias! ¡Gracias!